Reconozco que te necesito Jesús Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlos Si tan solo Tu mano me tocará Hoy vengo a ti Con mi corazón en manos Sé que solo Tú puedes saciarlo Si tan solo Tu mano me tocará Tú eres refugio Consuelas mi alma Hoy en tus brazos Yo quiero morar Maestro Tocame Sentir tus brazos Hoy en tus brazos Tocame Sin dejar Tocame Tocame No importa tu enfermedad No importa tu necesidad El maestro El maestro está aquí Tocame Tocame Sentir tus brazos Tocame 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 Sentir tus brazos Tocame Tocame Tócame 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 Tó backside O